¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Luis Cava y en esta ocasión estamos en FIFA 2018 ya que se presentó ya la actualización de la Copa Mundial y bueno vamos a ver qué es lo que trae yo estoy muy emocionado la verdad, así que bueno pues vamos a dar inicio ya estamos por acá en la pantalla del FIFA 2018 en el apartado World Cup acá quiero probar el modo Ultimate, la verdad es que ahorita lo abrí pero me quedé con esa sensación de que tenía que compartir todo esto porque la verdad es que se ve buenísimo la introducción está bárbara y bueno vamos a ver, vamos a ver si repite algo, perfecto se está repitiendo el intro de FIFA World Cup, entonces bueno pues explica también muchísimo de esto es lo mismo del Ultimate Team, normal ¿no? solamente que vas a elegir un equipo de los que clasificaron desde ahí empezamos bastante bien porque pues ya solamente son los equipos que clasificaron entonces lo vuelve más interesante, si tu país clasificó coméntalo aquí abajo y déjame qué país es y bueno pues ya nos muestra ahí los jugadores que podemos ir adquiriendo con las diferentes selecciones está padre, está muy muy padre porque pues ya solamente con las selecciones ya no es un equipo ahí que tú vas metiendo y metiendo jugadores de todo el mundo esto está muy padre y ahora nos habla por acá Dross que momento FIFA contrató a Dross, eh a ver vamos a ver, acá tenemos que escoger una selección vamos a hacerle al Patriota, voy a elegir México ok, excelente Grupo F, México y además te lo pone te lo pone con los equipos que están en tu grupo o sea en el grupo de la selección por ejemplo a México le tocó Alemania, Suecia y Corea del Sur entonces está buenísimo hasta el momento yo elijo México y le doy, sí, estoy seguro de que quiero ir con México y bueno pues el Patriota me van a decir a partir de ahora vamos a ver rápidamente que sobre nos toca eso es lo interesante vamos a ver como se está manejando esto ¡Embapé con México señores! ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Empezamos y no, yo tenía la idea de que tenía tenía la idea de que solamente mexicanos iba a poder que solamente jugadores de México iba a poder seleccionar iba a poder sacar de los paquetes, etc. pero no o sea tenemos acá a Mbappé y tenemos cualquier clase de jugadores ya por acá tenemos que a Godoy tenemos a ver a quién más por acá a ver si nos tocó alguien alguien interesante bueno, o sea de momento bueno y Pedro pero de momento lo más interesante que tenemos por acá es Mbappé y Pedro y bueno tenemos a Di María tenemos a Zar tenemos a La Bet, sí bueno la verdad es que no sé si esto sea solamente una prueba como que bueno mira aquí están aquí está este paquetito y pues tú úsalo de momento pero luego ya te los vamos a cambiar o qué puede pasar porque bueno o sea me dejaron algunos buenos porteros tenemos a Ospina digo algunos buenos jugadores tenemos a William tenemos por acá bueno prácticamente todo pero bueno tenemos a Di María tenemos a quien dijimos la Betsy entonces bueno de momento creo que voy a agregarlos a la plantilla a Di María al Fideo lo voy a poner por acá y voy a poner también a la Betsy creo podríamos poner a la Betsy bueno no lo vamos a dejar para para la siguiente ocasión vámonos rápidamente porque yo si quiero yo si quiero jugar entonces vamos a darle rápidamente para jugar un partido y bueno estoy estoy ansioso estoy ansioso vamos a darle jugar partido y vámonos vámonos está lista para jugar el partido para jugar el partido vámonos pero bueno esto es local esto es local no 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 yo quiero jugar online vamos a vamos acá no es que eso es un jugador nada más o qué está pasando qué está pasando jugar torneo online la cámara primero amigos jugamos partido y vamos a ver qué onda ya está mi plantilla avanzar creando sesión de juego y ahora sí se viene lo bueno porque ya vamos a jugar online entonces vamos a ver qué tal como les digo yo elegí México no quiero decir que solamente jugadores mexicanos se van a tocar eso hubiera estado súper interesante porque pues así tú podrías ver toda la plantilla de México y podrías ir viendo ya los que te van tocando en los sobres eso hubiera estado genial FIFA yo creo que si hubieras hecho eso hubiera estado increíble pero bueno vamos a probar yo por ahí con Mbappé y vamos a ver a quién tiene el otro el otro ajá jugador a ver qué qué trae en su plantilla vemos por acá tiene a ver quién logro identificar por acá es que bueno aparte de todo ya no te dice los equipos con los que está simplemente te dice la selección a la que pertenece y bueno pues eso lo hace más más interesante tiene tiene bastantes buenos jugadores así que vamos a ver qué tal qué tal se pone esto y lo vamos a darle amigos gráficas digo las gráficas realmente no es que hayan cambiado nada o sea todo se ve igual y fíjense que si me hubiera gustado tal vez poder tener a los jugadores de México está pasando gente y ahí es el matador Hernández es el matador Hernández buenísimo el matador Hernández ahí los íconos de los mundiales como lo dijeron ahí al inicio pero no sabía que ya de volada ahí con ahí coge con el matador Hernández buena esa buena esa y bueno no metí a Di María no hice el cambio amigos a ver qué tal a ver qué tal se pone la verdad está atacando bastante este este personaje cerca cerca esa es nuestra ya primer gol de Pedro con la selección mexicana así si quedaría campeón del mundo pero bueno a ver qué tal en su debut dicen por ahí ya no no creo que sea posible para nada eso pero épale épale ¿a dónde? uy uy De Bruyne muy cerca de tomar la ventaja no la aprovechan y saca la pelota hasta el otro costado Pedro de nuevo de nuevo Pedro segundo gol en este partido su debut ¿qué? ¿por qué siempre tienen que ponerle sombreros a los mexicanos oigan? así está la cosa señoras y señores dos a uno vamos a ver aquí creo todo el mundo cree que los mexicanos llevamos bigote sombrero andamos en caballo esa es la visión que tienen de los mexicanos bueno por el lugar por el lugar ¿no? ¿no? uy 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 lluvia dentro eso vámonos tiene una Kane también ni con Kane mira un poquito de lag ¿verdad? pero la música la pone el contrario la defensa la baila fenomenal Mbappé entre el suelo de peligro epa buena que buena que buena que buena que buena así es amigo dos goles de diferencia se juega mejor listo vámonos a casa pa casa la verdad es que Pedro está haciendo un trabajo increíble yo creo que si deberíamos de llevarlo al mundial ¿no? ¿qué haces? uy buena falta buena falta voyata ¿qué te pasa? vámonos Sergio Ramos llega cortando bien y recupera el juego que se abre para encontrar espacios por adentro la pelota que abandona y saque de manos de Bruyne la tiene el matador Hernández el matador Hernández en medio Mbappé Pedro no tuvo tiempo de pensar lo apretaron la defensa se apuró y la tiró afuera Martín Olsón de Bruyne Hernández entra el jugador y quizás tenga una ahí va habilitado para definir bien arquero sin derrebote ahí se va la espalda venga no y Pedro quiere su Pedro para definir Pedro que lleva lleva dos o tres goles Pedro yo creo lo vamos a dejar al medio tiempo amigos para después ya traer un mejor video con otra persona o sea que se pueda unir alguien pero bueno ahorita terminando pues vemos para cuando hacemos el próximo video de FIFA pero está muy padre la actualización me gustó no se los voy a negar yo soy mucho de jugar Ultimate Team entonces me viene perfecto para cambiar un poquito de de dinámica ¿no? ahora que tienen el balón hay que empezar a jugar lo están presionando cerca del área Pedro aquí puede haber una oportunidad venga venga uy así nos despedimos del video amigos así nos despedimos del video espero que les haya gustado deja tu like tu comentario y bueno hazme saber si tú juegas Ultimate Team para poder echar algunas partidas y bueno que aparezcan aquí en el canal amigos así que bueno una vez dicho esto nos vemos en la próxima chao